Ya ven el título, ay qué bonito es, ¿no? Últimamente yo no me vuelvo loca, cojo una palabra y ya está, ¿para qué voy a estar yo volviéndome loca? Sentirse ofendido es un sentimiento que es algo común, ¿no? Todos hemos ofendido a otros y todos nos hemos sentido ofendidos en más de una ocasión, ¿no? Seguro que todos en más de una ocasión, no creo que solamente sea un hecho aislado, ¿no? A veces nos ofendemos por cosas que no tienen mucha importancia, pero ese día nos pillan un poquito más sensibles de la cuenta, pero otras veces nos ofendemos con toda la razón del mundo, ¿no? Porque son cosas graves, cosas que nos hieren. A veces nos ofendemos por un comentario que nos hicieron y que en ese momento tocaron fibras sensibles de nosotros por problemas que tuvimos en el pasado o por problemas que tenemos todavía en el presente y problemas con los que no hemos sido capaces de lidiar. A veces nos han ofendido con toda la intención del mundo y otras veces pues nos nos han ofendido sin querer. Pero en los últimos años he notado que cada vez más frecuente y con más intensidad es que nos ofendemos, ¿no? Con más frecuencia y con más intensidad. Y yo me imagino que todos conocen a esa típica persona que se ofende constantemente, ¿no? Que se ofende por todo y por nada. Se ofende porque dijiste y porque no dijiste. Se ofende porque hiciste y porque no hiciste. Porque miraste, porque hablaste, porque no hablaste, porque respiraste, por lo que sea, ¿no? Todos conocemos a esa persona que se ofende por todo. Y a veces es muy complicado, ¿no? Porque haga lo que haga uno, siempre hay alguien que se va a sentir mal. Y es que ofender, según el diccionario, es humillar o herir el amor propio o la dignidad de alguien. O ponerlo en evidencia, con palabras o con hechos. Y esta tendencia que tenemos a ofendernos puede deberse a varias cosas. Puede ser problemas de, hoy estoy como espesa, problemas de autoestima. Voy a tener que sobredecir porque la lengua no me acompaña. Problemas de autoestima, ¿no? Como esa persona se siente inferior o se siente mal consigo misma, pues piensa que todo lo que los demás hacen o todo lo que los demás dicen es para recordarle y señalarle, dejarle en evidencia delante de todo el mundo el hecho de que ella es inferior, ¿no? Aunque la otra persona no esté teniendo ni idea de la movida que se está montando. También puede deberse a que hay personas con un pensamiento muy rígido o muy cerrado. Y en el momento en que das una opinión distinta que no va acorde con las creencias de esa persona, pues puede sentirse atacada personalmente, ¿no? Piensa que tú no estés de acuerdo con ella es un ataque o una falta de respeto hacia su persona. O quizás también puede ser por un problema de egocentrismo. A veces las personas están tan centradas en sí mismas, tan centradas en lo que ellas sienten, en lo que ellas perciben, en cómo ven las cosas, están tan inmersas, tan sumergidas en su situación, en su dolor, que llegan a un punto en el que creen que todo y todo gira alrededor de ellas, ¿no? Todo lo que se hace, todo lo que se dice, todo lo que se piensa es para hacerle daño. Todo el universo conspira para hacerle daño a esa persona, ¿no? Y lógicamente yo sé que eso aquí no pasa. Eso aquí no pasa. Ninguno de nosotros tenemos este tipo de problemas. Yo estoy hablando por los demás, ¿no? Porque los que estamos aquí estamos casi, casi glorificados. O sea, en la escala de santidad estamos ya llegando al último escaloncito. Yo sé que eso aquí no pasa. Estos problemas siempre son de los demás, ¿no? Los problemas que tienen que ver con la autoestima, los problemas que tienen que ver con que no eres una persona flexible, los problemas de ego, eso siempre es algo que es lo demás. Nosotros no. Pero por si acaso hay algún ser humano sentado aquí en esta silla, que alguno tiene pinta de ser humano, ¿no? Si eres un ser humano, y de casualidad estás lidiando con alguna de estas cosas, te animo a que analices qué tipo de cosas te hacen saltar, qué tipo de cosas te hacen ofenderte. Y que no solamente indagues acerca de qué cosas, sino que profundices a ver si de verdad hay malicia detrás de esos comentarios. Si la persona que te lo está diciendo te lo hace por humillarte o simplemente tú tienes una visión distorsionada de las cosas por X motivo. Hay una generación a la que le llaman generación de cristal. Y esta es la generación de los nacidos después del año 2000. Aquí creo que después de 2000, si acaso ellas dos, ¿no? Los demás, hay, Cristian también. Los demás estamos todos más pasaditos, ¿no? Más del 1900. Y se dice que son de cristal despectivamente, refiriéndose a la fragilidad que tienen, ¿no? Refiriéndose a la baja tolerancia que tienen hacia la crítica y la baja tolerancia que tienen hacia la frustración. Y en términos generales, esta generación de cristal son los hijos de una generación anterior, pues que tuvo carencias en su infancia y que se decidieron a trabajar muy duro, muy duro, muy duro para darle a sus hijos todo lo que necesiten, que no les falte de nada, protegiéndolos, sobreprotegiéndolos, ¿no? Y de ahí a que algunos digan que es una generación de cristal porque son muy frágiles, son muy fáciles de romper. Pero en realidad yo siempre tiro por las generaciones nuevas. Yo no por nada, pero siempre intento abogar por las generaciones nuevas. Yo no creo que esa falta de tolerancia ante la crítica, esa falta de, esa frustración ante, que nos lleven la contraria, que nos afecte tanto, que nos critiquen, que nos digan. Yo no creo que eso sea algo que solamente le afecte a la generación de cristal. Creo que es algo que nos afecta a todos. Da igual si naciste en el 60, en el 70, en los 80, en los 90, en los 2000 o a partir de ahí. Por lo general, creo que todos, independientemente de la edad que tengamos, estamos cada vez más sensibles a la mirada del otro, ¿no? Cada vez estamos más pendientes de la aprobación ajena. Y al final no solamente es que estemos pendientes de esa aprobación, sino que nos alimentamos de la opinión de los demás, ya sea positiva o negativa. Y esto lo podemos ver claramente en las redes. Si usan las redes, aunque sea un poquito, yo creo que se han dado cuenta de esto. Y no quiero que me malentiendan porque yo tengo redes sociales, las uso, me gustan, me entretienen y todas esas cosas, ¿no? Y me parecen también una herramienta que es súper útil. El problema no está en las redes sociales en sí. El problema está en el uso que estamos haciendo de ellas. No en el uso, en el mal uso que estamos haciendo de ellas. Y esto está haciendo muchos estragos a nivel de nuestra salud mental. Y les doy algunos ejemplos de a lo que me refiero con esto. Hay gente que sube todo. Todo. Desde que se levanta hasta que se acuesta. Se va a dar una vuelta, lo sube. Se cambia de ropa, lo sube. Se compra un folio y lo sube. Suben absolutamente todo. Exponen toda su vida a la opinión pública. Y así dan pie a personas mayormente desconocidas a opinar acerca de sus vidas, ¿no? Se alimentan de la aprobación de otras personas y también se deprimen cuando las opiniones son negativas por las opiniones de personas que a veces no las conocen ni personalmente. Otro mal uso que veo que a veces hacemos de las redes es que nos comparamos, ¿no? Y nos llenamos de insatisfacción. Nos llenamos de frustración porque queremos esa vida que otros publican. Nos parecen que es súper perfecta, ¿no? Idealizamos la vida de las personas porque publican unas publicaciones súper perfectas que están en sitios perfectos, con compañías perfectas. Y asumimos que sus vidas, sus relaciones y todo lo que los rodea es perfecto. Y que nos sentimos nosotros, lo comparamos con nuestra vida porque conocemos la realidad de nuestra vida. Y decimos, vaya castaña, ¿no? ¿Qué me ha tocado a mí? Y mira el otro, lo bien que está. Y otro mal uso que veo es el control y la obligación que las personas que están detrás de las redes, sociales, o sea, nosotros, no me estoy refiriendo a los creadores de las redes, sino a las personas, el control y la obligación que pretenden ejercer sobre los otros, ¿no? Y con esto me refiero a gente que se ofende porque estás en línea y no le contestas inmediatamente al mensaje que te mandó. O quizás eres tú el que ha enviado ese mensaje y por lo que sea, esa persona te ha dejado en visto y ya te empiezas a montar una película de por qué esa persona te está haciendo ese desprecio. No te paras a pensar de, ah, pues lo vio y se despistó, o bueno, pues ya me contestará en otro momento porque está ocupada, sino que nos formamos una película, ¿no? Una vez se me quedó una conversación abierta, estaba hablando con alguien que está aquí, se me quedó la conversación abierta y esa persona pensaba que yo había visto lo que me había escrito y lo vine a ver a los tres o cuatro días. Así que no sean mal pensados, por favor, no tengo nada contra nadie si no les contesto ni veo el mensaje. Vale, así que yo hace tiempo que me cansé un poco de todo esto, ¿no? Y he tomado algunas medidas que algunos pues las han entendido y dicen, pues bueno, pues vale, y otros pues se han ofendido, pero bueno. Mi móvil, para empezar, está configurado de una manera que a cierta hora entra en modo descanso, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que no me entran notificaciones y no me entran llamadas a no ser que sea una emergencia. Lo digo a mi madre, si es una emergencia, me llama 20.000 veces porque si no, no me voy a enterar. No me entran las notificaciones ni llamadas ni nada de nada que pase en el mundo hasta el día siguiente, ¿vale? A no ser que a mí me dé por mirarlo. Otra medida que he tomado es que contesto los mensajes cuando los puedo contestar. Porque hay veces que te entra el mensaje en el peor momento y por inercia le das a abrir y no puedes contestar o tienes que consultar algo y ya se forma una pelotera, ¿no? Gente ofendida porque no le contestaste en ese momento, ¿no? En las redes también he dejado de seguir a personas. Llámeme mala persona, me da igual. He dejado de seguir a personas, he bloqueado personas, he eliminado personas porque el contenido que sube a mí personalmente me hace mal. A veces me ha llevado a compararme, otras veces a frustrarme, otras veces a enfadarme por los motivos que sea, ¿no? Y es que no hay necesidad de eso al final. No hay necesidad de que yo me esté cogiendo aquí pasiones por las redes sociales, ¿no? Las redes hay que usarlas para lo que son. Es una herramienta para conectar con la gente que no está a tu lado en ese momento, ¿no? Es una herramienta para conectar cuando no puedes estar con ellas físicamente, pero no es un arma para dinamitar las relaciones con las personas con las que te relacionas, ¿no? Y tener así aún más excusas para poder ofenderte. Así que para mí eso es salud mental. Los demás que lo llamen como quieran, llámenme borde, antisocial o lo que sea. Para mí es salud mental. Porque sentirse ofendido por todo es una actitud que dificulta las relaciones sociales. Y al final esto te produce un cansancio emocional. Acabas hastiado de todo, ¿no? Y vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de las redes sociales, ¿no? Porque no está tan moderno esto. Pero tiene que decir algo acerca de esas ofensas recibidas. Vamos a ir a un solo versículo. Colosenses 3, versículo 13. Dice así, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Así que ustedes deben perdonar a otros. Y ya estaría, ¿no? Yo ahora podría sentarme y se acabó la predicación porque el versículo más claro no lo puede decir, ¿no? Cuando te ofendan, perdona, ¿no? Pero vamos a desmenuzarlo un poquito más. En este capítulo 3 de Colosenses podríamos sacar un montón de cosas. Porque es un capítulo que nos habla acerca de cómo debe ser nuestra vida como seguidores de Jesús. Pero solamente nos vamos a centrar hoy en esto. En esto que habla acerca de la ofensa. Y como les decía al principio, sentirnos ofendidos es algo que es común. Común porque todos lo tenemos en común. Todos ofendemos y a todos nos ofenden. Y porque es algo que suele pasar con frecuencia, ¿no? Es el pan de cada día. Y no hay nada que podamos hacer para evitar que otros nos ofendan con palabras hirientes o que sean injustos con nosotros, sea intencionalmente o no. Pero hay algo que sí podemos elegir. Y es la manera en la que nosotros nos vamos a enfrentar a esa ofensa. Y vamos a ver que hay cuatro opciones, ¿no? Y vamos a tener que elegir solo una porque no son compatibles las unas con las otras, ¿no? De las cuatro solo vamos a poder elegir una. La primera. Cuando nos hacen daño, la primera opción que podemos tomar es olvidar. Intentar olvidar. Muchas veces nos dicen que olvidemos las ofensas, ¿no? Que hagamos borrón y cuenta nueva, como si nunca nos hubiesen herido, como si ese hecho nunca hubiese pasado, como si esas palabras que nos marcaron nunca hubiesen sido pronunciadas. Pero ¿qué pasa con esto? Que olvidar es imposible, ¿no? Sobre todo si son cosas que te dejan huella. Hay cosas que con el paso del tiempo, que a lo mejor nos molestan un poco y bueno, con el paso del tiempo se te acaba olvidando y de repente alguien te las recuerda y tú dices, ah, pues sí, pues mira, yo ni me acordaba de eso. ¿Por qué no le diste tanta importancia? ¿Por qué lo dejaste pasar? ¿Por qué te diste cuenta que no tenía ninguna relevancia? Pero hay otras cosas con las que vamos a tener que convivir el resto de nuestra vida. Y hay cosas tan desagradables que a mí por lo menos me gustaría tener un botón, que existiera un botón ahí, que lo tocara y que esos recuerdos y esos sucesos o palabras, pues de repente se eliminaran, ¿no? Pero si olvidáramos las ofensas del todo, olvidáramos esas experiencias, perderíamos la capacidad también de protegernos. Volveríamos a caer una y otra vez en los mismos errores, no aprenderíamos nada porque si se te olvida, ¿qué vas a aprender, no? Y tampoco te cuidarías de aquellos que procuran hacerte mal. Así que cuando te ofenden, la clave no está en olvidar para poder perdonar, en decirle, ah, a ver si se me pasa, se me olvido un poco y luego te perdono. Sino que la clave está en perdonar aún aquellas cosas que somos incapaces de olvidar. A veces lo queremos hacer al revés, ¿no? Que se me olvide y luego te perdono. Pero es al revés. Es perdonar aún aquellas cosas que somos incapaces de olvidar. Pero de esto vamos a hablar más tarde. En Jeremías 31, 34, Dios dice esto acerca de los pecados de su pueblo. Dice, Jeremías 31, 34. Si lo quieren buscar y si no, lo voy a leer rápido, si lo quieren apuntar. Dice, y yo perdonaré su maldad y no volveré a acordarme de su pecado. Y no se trata de que Dios se olvida porque tiene problemas de memoria. No se trata de que, ah, no, esto lo voy a dejar pasar porque es una tontería. Sino que directamente él elige no recordar. Es una elección. No recordar qué era. Dios elige no volver a pasar por su corazón la ofensa que ha recibido de parte nuestra. No volver a pasarla y filtrarla una y otra vez por el corazón. La segunda opción. La segunda opción que podemos elegir cuando alguien nos hace daño es vengarnos. Pagar mal con mal. Intentar devolver multiplicado el daño que hemos recibido, ¿no? Porque pagar con la misma moneda, no. Queremos un poquito más, ¿no? Si se puede, un poquito más para poder calmar ese dolor que sentimos, ¿no? Y la venganza tiene que ver con esa satisfacción, esa satisfacción de justicia. Tú me la hiciste y tú me la vas a pagar. Cuando creemos que se nos ha tratado injustamente, empezamos a maquinar, ¿no? Empezamos a maquinar formas de hacer justicia por nuestra propia cuenta. Incluso lo vemos también entre los niños. Aún siendo muy pequeños, a veces se pegan y se gritan porque, por ejemplo, a uno de ellos le da rabia que está jugando con un juguete y viene el otro y se lo arranca de la mano, ¿no? Se pelean hasta porque uno tiene un milímetro más de chocolate que el otro. Todo lo que provoca la injusticia es pelea, ¿no? Y empiezan a gritar. Yo no sé, sus hijos a lo mejor son unos santos. Los míos empiezan, ¡mamá! ¡Mira ella! ¡Mamá! ¡Mira Lea! ¡Que no para! Sea cual sea, la injusticia que ellos consideren que está ocurriendo, la quieren resolver a costa de que el otro, el ofensor, reciba un castigo por el daño que ha ocasionado, ¿no? Y grito más fuerte para que el castigo sea más duro, ¿no? Y lo hacen los niños, pero también lo hacemos los adultos. Quizás no nos ponemos a llamar a mamá, ¿no? ¡Mamá, mira este! ¡Mamá, mira Irán! Para que imparta justicia cuando Irán me está fastidiando. Pero hay adultos que cuando alguien les está fastidiando, les mete una trompada al otro que lo está molestando y ya está, y se quedan tan frescos, ¿no? Hay personas que reaccionan con violencia. Y luego hay otras que se planean más las cosas y lo planifican todo para servir la venganza en un plato frío. Porque dicen que la venganza fría sabe mejor, ¿no? Y lo que pasa con esta opción de la venganza es que al final nunca acaba bien. Nunca. O sea, en el momento te da ese gustirrín de ¡ah! Pero después nunca acaba bien. Nunca te vas a sentir bien porque has aplicado la justicia por tu propia forma, ¿no? Y al final esto no resuelve nada. El problema sigue estando y ahora el problema es un poco peor. Porque ya no solamente hay una persona ofendida con sed de venganza, sino que hay dos. Porque a la que se la hiciste te la va a querer devolver otra vez y así infinitamente. Tú me la haces, yo te la devuelvo. Tú me la haces, yo te la devuelvo. Y esto lo podemos ver en la vida de Sansón. No la vamos a leer porque sería leer unos cuantos capítulos, pero les voy a hacer un pequeño resumen. Si ustedes quieren leerla entera, la historia está en el libro de jueces. ¿Sansón quién fue? Sansón fue un juez de Israel. Antes de que Israel tuviera reyes, tenía jueces, ¿no? Jueces que Dios ponía. Y la cosa con Sansón es que Dios lo había elegido para liderar a su pueblo. Y él tenía que ser, pues lógicamente, un ejemplo para los demás. Pero un día, Sansón se encapricha con una mujer filistea. Y obliga a sus padres a arreglar un matrimonio con esta mujer, pasando por alto lo que Dios quería. Porque Dios quería que los israelitas se casaran con mujeres israelitas. ¿Por qué? Porque las otras naciones tenían otras costumbres, tenían otros dioses. Y cada vez que una israelita se casaba con una extranjera, el pueblo entero acababa pagando la factura. Porque traían todas estas costumbres, todos estos dioses, y cogían y reemplazaban a Dios, ¿no? Y en este caso de Sansón era aún peor, porque los filisteos eran enemigos directos del pueblo de Israel. Era un pueblo que estaba oprimiendo al pueblo de Israel. La cosa es que Salomón, de Salomón, ¿he dicho Salomón en algún momento? Bueno, no importa, Sansón, ¿vale? Si me equivoco no pasa nada. Sansón, Sansón se encaprichó con esta mujer y se celebró la boda, ¿no? Se celebra la boda que duraba unos cuantos días, dicen que como unos siete días. Y durante esa boda, pues Sansón decide hacer una apuesta con los invitados. Y le dice un acertijo, si quieren saber cuál es el acertijo, lean la historia, no me voy a meter en esa hora. Le dice, si ustedes aciertan este acertijo, yo les voy a dar 30 capas de lino fino y 30 trajes de fiesta. Y si no lo aciertan, pues me lo dan ustedes a mí, ¿no? Pues lo que estaba en juego era algo bastante caro. No era algo que tú ibas al kiosco de la esquina, lo comprabas y ya está. Sino que era lo que estaba en juego, podía poner en jaque la economía de una casa, ¿no? La economía del que perdiera. Pero aún así, los invitados aceptaron. Dijeron, venga, vale, pues si lo acertamos, nos vas a dar todo eso. Pasaron los días y los invitados empezaron a ponerse un poquito nerviosos, ¿no? Porque no daban con la tecla del acertijo. Y en vista de que no eran capaces, pues dijeron, seguro que la mujer lo sabe. Vamos a ir a decirle a la mujer para que nos diga. Y al final, pues hacen trampas y aciertan. Entonces, Sansón se da cuenta de que han hecho trampa y coge y mata a 30 filisteos y les quita esas 30 prendas que llevaban puestas y se las da a esta gente para pagar su deuda, su apuesta. Después, como seguía estando enfadado, a pesar de haber matado a 30 personas, cogió y se fue para su casa con sus padres y dejó a su mujer allí. La mujer se la entregaron al padrino de la boda. Dije, hombre, este hombre se fue, pues nada, pues te entregamos a este como esposa. Cuando más tarde a Salomón, iba a decir otra vez, a Sansón se le pasó el enfado, volvió a recuperar a su mujer, ¿no? Fue a donde su suegro y le dijo, suegro, dame mi mujer que es mía. Pero el suegro le dijo, no, mi niño, tú te fuiste, yo pensé que tú no la querías y se la entregué al padrino de la boda. Así que Sansón se vuelve a enfadar y le pega fuego a los cultivos de los filisteos. Los filisteos se enteran de que fue Sansón el que hizo eso y le prenden fuego a la mujer de Sansón y a su suegro. Sansón se venga matando más filisteos. Los filisteos se vengan obligando a los judíos a que capturen a Sansón y se los entreguen. Capturan a Sansón amarrado con unas cuerdas, Sansón se libera de las cuerdas y mata a mil filisteos más. Vale, ahora están los filisteos buscando venganza otra vez, ¿no? Tiempo más tarde se enteran de que Sansón, que era muy enamoradizo, pues ahora estaba con otra mujer filistea que se llamaba Dalila. Y convencen a Dalila para que convenza a Sansón de que se entregue. Pues nada, al final lo consiguen. Lo meten en prisión, le arrancan los ojos, lo encadenan y lo obligan a moler grano, como si fuera un animal. Entonces los gobernantes filisteos, no contentos con, ya se vengaron de Sansón todo lo que se podía vengar, le arrancaron hasta los ojos, pues hicieron una gran fiesta en el templo. Y dijeron, venga, que nos quedan ganas, vamos a reírnos un poco del Sansón, vamos a traerlo aquí y lo vamos a poner en medio y nos vamos a reír todos de él. Bueno, pues Sansón, como último acto de venganza, consiguió desplazar las columnas del templo y ese día murieron él y 3.000 personas más. Así que al final de la historia murió un montón de gente y no se resolvió nada. Porque los corazones que están rotos no se sanan de esa manera, no se sanan con venganza. Porque la venganza que engendra, bondad, venganza. El odio que engendra, odio. Y el dolor que engendra, odio, ¿no? Así que si lo que tú quieres es sentir paz por algo que te han hecho, quieres calmar tu dolor, la venganza no es una buena opción. La tercera opción es convertirnos en unos amargados. Tampoco suena muy bien, pero es una opción. Y a veces cogemos esta opción sin darnos cuenta, ¿no? Nos ocurre que cuando cogemos la ofensa, la cogemos tan fuerte que parece que es un cojín que nos aferramos a ella y la abrazamos y parece que no hay mañana. Nos pegamos tanto a esa ofensa que no hay manera de soltarla. Cuando tú te vengas, tú lo que intentas es soltar el dolor. Pero cuando te amargas, lo que haces es aferrarte a ese dolor, es abrazarlo fuertemente. Te conviertes al final en una víctima, ¿no? Y repasas no solo mentalmente una y otra vez los hechos, una y otra vez torturándote con lo mismo, sino que al final acabas contándole también una y otra vez los mismos hechos a todo aquel que te quiera escuchar. Y hay personas que ya son incluso mayores que aún se aferran al dolor que le provocó una ofensa que recibieron cuando eran niños, cuando eran jóvenes, una ofensa que no supieron resolver y sienten un alivio momentáneo. Cuando se sienten escuchados, pero el problema sigue estando ahí, ¿no? Porque otro día te cogen y vuelven y te cuentan la misma historia. El problema no se resuelve. Y por mi trabajo, y ahora también me está pasando, suelo pasar muchas horas en la misma posición, ¿no? Y a veces de agarrar tanto tiempo el pincel, la mano se me queda enganchada. Y cuando me quiero desenganchar la mano, me cuesta abrirla y me duele, ¿no? Porque ha pasado tanto rato así que para volver a su posición normal, a su posición natural, como que le cuesta. Y lo mismo nos pasa con la amargura, ¿no? Muchas personas han pasado tanto tiempo en esa posición de amargura, en esa posición de víctimas, que se quedan entumecidos. Y cuando quieren volver a su estado natural, ya son incapaces. Están entumecidos, no pueden. Están ahí que no saben salirse de ahí. Y al final, ni la lástima, ni la comprensión de los demás pueden hacer algo por sanar esas heridas. Y la Biblia nos advierte que la amargura no solo produce efectos en nosotros a nivel físico, sino también a nivel espiritual. Mira lo que dice Hebreos 12, 15. Dice, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. De que ninguna raíz amarga, brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Podemos llegar a caer en el error de pensar que la venganza es lo peor que podemos hacer, ¿no? Y que esta opción de la amargura, pues, bueno, es un poquito mejor. Si hay que elegir, vamos a elegir la amargura, ¿no? Podemos pensar que es mejor porque no hemos volcado nuestra violencia contra nadie. Quizás no has hecho nada violento contra nadie, pero en realidad has matado una y otra vez a esa persona cada vez que piensas en ella, cada vez que hablas de ella. Te has quejado de ella con todo aquel que te ha querido escuchar. Y al final, lo que pasa en el fondo con todo esto, lo que pasa en tu corazón, tu corazón está lleno de amargura porque aunque no lo digas, aunque no te atrevas a reconocerlo, en el fondo es que piensas que Dios es injusto porque permitió que alguien te hiciera esa ofensa. Y porque no solo contento con haber permitido esa ofensa, esa persona, según nosotros, no ha recibido castigo o no ha recibido el castigo que nosotros creemos que se merece. La autocompasión, el ponernos en esa posición de víctima, nos va a llevar a la amargura. Y la amargura, como dice el versículo que acabamos de leer, nos corrompe. Nos corrompe y daña no solamente nuestro corazón, sino que daña las relaciones con los demás y nuestra relación también con Dios. Así que solo nos queda una opción de las cuatro. Nos queda perdonar. No puedes olvidar, que ya dijimos que es imposible, no puedes olvidar, pero Dios te llama a perdonar. Dios sabe que no puedes olvidar, pero te llama a perdonar. ¿Y qué significa perdonar? ¿Cómo puedo aplicar el perdón a mi vida? Pues perdonar significa que aún pudiendo vengarte, que aún pudiendo amargarte con toda la razón del mundo, eliges no volver a pasar esa ofensa por tu corazón, como Dios lo hizo también con nosotros. Significa que pudiendo tomar acción por tu cuenta, eliges confiar en Dios, eliges confiar en que Él es justo y que Él va a tomar acción por ti, y que Él lo va a hacer a su manera y en su tiempo, no como tú lo tienes calculado. Perdonar significa dejar de construir muros que nos alejan de los demás y empezar a construir puentes. Y es verdad que cuando perdonamos, lo ideal es pues restablecer las relaciones, restaurar las relaciones, pero hay veces que no es posible por las razones que sean, pero sí estamos llamados a perdonar. Aún así debemos de tratar de estar en paz con todos. Como dice Romano 12.18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea, uno tiene que hacer hasta donde puede, que no se puede ir más allá porque es imposible la reconciliación, bueno, hasta donde yo pueda voy a estar en paz con los demás. Y es que la vida cristiana al final se trata de relaciones, de nuestra relación con Dios, pero también de nuestra relación con los demás. Y Dios nunca tuvo la intención de que fuéramos llaneros solitarios, nunca tuvo la intención de cada uno por su lado, cada uno a su bola. La espiritualidad no es para vivirla, tú en tu casa, con tus rollos, tu cristianismo, te pones música cristiana, te escuchas unas predicaciones de YouTube, no tienes relación con nadie. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que cultivemos las relaciones personales. Y se nos insiste mucho en lo de amar al prójimo. ¿Por qué? Porque tenemos una tendencia natural a estropear y a dejar estropear las relaciones por culpa de nuestro ego. Jesús era y es, sigue siendo, sumamente relacional. Y nosotros, como cristianos, ¿qué somos? Seguidores de Jesús. Significa que queremos ser como Jesús. Y como Jesús tenemos que extender puentes de perdón, de reconciliación y de restauración. Hay un arte japonés, que a mí me gusta mucho todo lo que tenga que ver con el arte, que se llama Kintsugi. Kintsugi, ¿vale? No se olviden. Es ese arte. El cartel se ve medio pochillo, pero es ese arte. Nosotros estamos acostumbrados a desechar todo aquello que se rompe, ¿no? Cuando se nos cae un plato en la cocina, ¿qué hacemos? Nos digamos. Te sale más barato ir a comprarte un paquete de platos a la Ikea que estarlo pegando ahí en tu casa, ¿no? Pero antes se buscaba arreglar todo lo que se había roto, ¿no? Sobre todo si eran cosas que eran valiosas o no había la posibilidad de adquirir una pieza nueva. Si no tenías aquí, pues te las tenías que apañar con lo que tuvieras y arreglar las piezas. Y en Japón, cuando se rompía una pieza de cerámica, pues la enviaban a reparar. Recogían todos los trocitos que se caían y la enviaban al taller del artesano, ¿no? Y el artesano lo que iba a hacer era unir todos esos trozos con una mezcla de resina y polvo de oro. Ahí no se ve, pero se supone que eso es polvo de oro, ¿vale? Brilla. Está bonito. Y con esa técnica, pues no se disimula la rotura. No es una cosa, digas, pina, es que ni se nota dónde se rompió. Vamos a disimularlo. No se disimula. Se ve perfectamente dónde se rompió. Y al final es una soldadura hasta estéticamente bonita, ¿no? Luego se dieron cuenta que era bonito y empezaron a romper platos y vasos solamente por dejarlas con esa estética porque les pareció algo bonito. Y trayendo el kintsugi, que es esta técnica, a nuestra vida, cada ofensa que no perdonamos es una herida de nuestro corazón. Es un pedazo de nosotros que está roto. Y es por eso que hay personas que están muy rotas. Porque tienen un millón de ofensas sin perdonar. Abrazan las ofensas y se vuelven a ofender. Y se rompen así continuamente. Y lo peor es que no quieren ser restauradas, ¿no? Están llenas de heridas que están abiertas. Y las heridas abiertas, mete un dedito, un dedito a ver qué pasa. Duelen. Las heridas cuando están frescas, duelen. Y tenemos que pasar por el taller de Dios, ¿no? Y dejarnos restaurar. Las heridas van a sanar y se van a convertir al final en cicatrices. Cicatrices que van a ser visibles, como eso. Pero cicatrices que van a contar una historia de perdón. Y vamos a poder experimentar así la paz que no vamos a encontrar ni en la venganza ni en la amargura. Y leí esto y me gustó tanto que se los quiero leer tal cual, ¿no? Dice, Jesús no amenazó con vengarse por nuestros pecados. Por el contrario, le entregó todo a Dios y sufrió para que pudiéramos ser salvos. Entonces, en la mañana de Pascua, Jesús le preguntó a su padre, ¿puedo darles un abrazo? Cuando le dieron permiso, saltó de la tumba y nos dijo palabras de gracia al oído. No solo durante un minuto, sino cada minuto durante toda la eternidad. Jesús eligió perdonar. Jesús eligió extender la gracia. Eligió no volver a pasar una y otra vez las ofensas por su corazón. Eligió, en vez de abrazar la ofensa, eligió abrazar al ofensor, ¿no? Y nuestra meta es ser como Jesús. ¿Seguro? Si quieres ser como Jesús, tienes que perdonar, aunque no te guste. Aunque los demás consideres que no se lo merecen. Tienes que dar de gracia, dar de gratis, aquello que recibiste de gratis. Entonces, extiende ese perdón que Dios te ha dado a ti primero hacia los demás. Así que, que Dios nos ayude con esto porque yo creo que es una de las cosas que más nos cuesta. Primero pedir perdón, que eso nos cuesta un mundo. Y luego extender perdón a las personas que pensamos que no lo merecen. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por hablarnos por medio de tu palabra. Te pedimos que tú seas transformando nuestros corazones, Señor. Que tú seas reparando todas nuestras grietas, Señor. Que tú seas ayudándonos a tener paz, Señor. Ayudándonos a no abrazar la frustración. Ayudándonos a no caer en esos deseos que tenemos muchas veces de vengarnos cuando se comenten injusticias con nosotros, Señor. Señor, te pedimos que nos ayudes a confiar en ti. Que nos ayudes a confiar en que tú vas a hacer justicia, Señor. Porque tú eres justo, tú lo ves todo. Tú ves las intenciones del corazón de las personas y también ves el nuestro, Señor. Te damos gracias porque tienes compasión con nosotros, Señor. Te damos gracias porque no nos desechas cuando estamos rotos. Te damos gracias porque te tomas el tiempo cuando nosotros nos dejamos, Señor, de volver a unir nuestros pedazos, Señor. Te pedimos que podamos pasar por ese proceso. Que tú sanes nuestras heridas, Señor. Que puedan ser cicatrizadas, que salgamos más fuertes, Señor. Y que nuestras cicatrices, nuestras heridas, esas ofensas que nos han hecho, Señor, ese dolor que tenemos en el corazón, finalmente cuenten una historia acerca de ti, Señor. Que cuenten una historia acerca del perdón que hemos recibido primeramente de ti. Así que te pido que tú nos uses, que nos transformes y que cada vez nos parezcamos más a ti. En el nombre de Jesús. Amén.